Yo firmé un contrato musical con el escritor Wise de golpe Nada, pasaron varias cosas, me dejaron pasando hambre Y no solamente yo Para hacer necesidades Otros artistas que firmaron con ellos También las pasaron y las están pasando Y yo tengo evidencia de todo eso Me están pidiendo Casi supuestamente 90 mil dólares Para darme release Que aunque a mí me demanden Que aunque a mí me pongan daños y prejuicios Que toda esa mierda que a mí me dijeron Este video va a salir Porque yo sé que sea mañana O sea de que un año yo voy a salir de esto De verdad que sí No hagan negocios Con Wise de Gold Pen No hagan negocios Con este hombre, no es serio Les engaña, se queda con su dinero No les cumple sus sueños No tiene palabras Y no lo digo yo Lo dicen un sinfín en personas Si no me crees la lista de reproducción Te la he dejado aquí Así que ve a verlo Y vas a descubrir testimonio Muchas personas señalan a Wise de Gold Pen Como una persona que le ha estafado Hoy tenemos una persona que se suma a ello Tenemos aquí a Olivet Lamuza Esta artista que estás viendo en pantalla La cual asegura que Wise de Gold Pen Le está haciendo su carrera imposible Tengo que decirte que no es la única persona que lo señala Sino que en el pasado incluso Pudimos crear una lista de reproducción La cual te estaré dejando por acá arriba En la cual podremos notar Diferentes Supuestas víctimas De Wise de Gold Pen Las cuales nos cuentan su testimonio Como le dieron un dinero al hombre Como el hombre le pidió un dinero A cambio de unas grabaciones A cambio de hacerle una superestrella Y cosas que nunca pasaron Y el dinero si se quedó entregado Bueno Esto Hoy venimos con el caso de Olivet Olvidémonos de las cosas del pasado Pero quiero decirte que está bien interesante Que veas esa lista de reproducción Que te he dejado ahí Olivet Hoy viene a contarnos su testimonio Y vamos a escucharlo de inmediato Pues hola saludos Primero que nada Muchos saben mi nombre Muchos no Muchos me añadieron hace poco A lo que son mis redes sociales Mi nombre es Oliver Lamusa Yo actualmente vengo a hablarles De una realidad que me está pasando Que en verdad me tiene jodida mentalmente Emocionalmente De todo Llevo Obviamente muchos meses Tratando de ser fuerte Tratando de ignorar Todo lo que está pasando a mi alrededor Tratando de enfocarme En hacer música Simplemente no bajarle Pero cuando hay personas a tu alrededor Que básicamente Tienen cierto poder sobre ti Debido a que firmaste un contrato musical Pues eso como que te jode más todavía Te mete mucho más presión Y lamentablemente yo tengo que hablar Lamentablemente ya llegó el momento de decir la verdad Ya llegó el momento de decir nombres Porque yo no puedo Seguir aguándome un vaso de agua Yo no puedo seguir Viendo como La gente sigue con sus vidas normales Mientras a mi se me cae el mundo encima Sabiendo que Yo ni siquiera puedo sacar canciones Este Yo en diciembre Del año pasado Yo firmé un contrato musical Con el escritor Wise de golpe Este Me han cerrado la cuenta de Instagram Dos veces No sé que está pasando No sé quién en realidad es Me están pidiendo casi Supuestamente 90 mil dólares Para darme release Lo último que me dijeron Fue que sacara la música que quisiera Que ellos la iban a cobrar Esas personas a mi No me quisieron Ayudar de corazón Así es como yo lo veo Me llevaron a Miami Cambiaron sus versiones De cómo iban a hacer Todo el proceso de lanzamiento Después salieron con un proyecto Que se llama The Chosen Que ahí iban a hacer varios artistas Este Las fechas de lanzamiento Las cambiaron varias veces Nunca me dieron un plan de trabajo Hasta después que yo me les fui Porque obviamente Yo estaba cansada ya De estar ahí metida Sabes en la casa Mirando el techo Básicamente Yo lo que hacía era salir El que me sigue en mis redes sociales Sabe Que yo en ese tiempo Que estuve por Miami Lo que hacía era salir Yo básicamente Si yo no salía de esa casa Yo iba a entrar En una depresión cabrona Porque no estaba haciendo música Yo Las veces que yo fui al estudio Estando allá Fueron contadas Fueron como tres veces No tenía un plan de trabajo Donde me llevaran al estudio A hacer música Por lo menos cinco veces A la semana Siempre me decían Como que Ah que tú duermes mucho Yo soy nocturna Yo mi musa Mi manera de hacer música Es por la noche Yo no puedo Ir a un estudio A la una de la tarde No me sale Y nada Pasaron varias cosas Me dejaron pasando hambre No estoy diciendo Que todas las veces Me dejaron pasando hambre No estoy diciendo Que esa gente Nunca me dio un peso Para mis necesidades básicas Yo no puedo decir eso Simplemente Que fueron Irresponsables Muchas veces Fueron irresponsables Y no solamente yo Para hacer necesidades Otros artistas Que firmaron con ellos También Las pasaron Y las están pasando Y yo Tengo evidencia De todo eso ¿Qué es lo que Les quiero decir? Que aunque a mí Me demanden Que aunque a mí Me pongan daños Y prejuicios Que toda esa mierda Que a mí me dijeron Este video va a salir Y como dé lugar Yo voy a buscar La manera de salir De ese puto contrato Porque Está brutal Yo lo que estoy pasando No se lo deseo a nadie Yo lo que estoy pasando O sea A cualquier nuevo talento Que se vive Se desvive O sea Por ese Por ese sueño Que ha dejado todo Que ha hecho Todo Lo ilegal Lo legal Todas esas cosas Por un sueño Yo nunca le desearía Lo que yo estoy pasando Ahora mismo Los sueños de los chamaquitos No se juegan Y todos ustedes Están jugando Con mis sueños Todos ustedes Me vieron Desesperada Que yo Estaba necesitada Que necesitaba chavos Y simplemente Jugaron conmigo Y eso simplemente No se hace O sea Y simplemente Te llenas de odio Porque tú dices Dios mío O sea Yo Llevaba tantos años Dándole Está bien que a cuenta Otra Pero estaba dando Sacando el pesito ¿Me entienden? Para poder sacar Una canción A las plataformas Digitales Metiéndole 20 pesitos 15 pesos Para que suba La promoción Y tienen que venir Estas personas Están jugando Con tus sueños En verdad Eso yo no se lo deseo A nadie Lo que esa gente Está haciendo Ahora mismo Con los chamaquitos Nuevos y los nuevos Talentos Eso está cabrón Que tú O sea Yo no puedo pensar Que tú realmente Me estás ayudando De corazón Y que tú realmente Estás interesado En mi potencial Cuando a tú A mí me dejas Pasar el hambre Simplemente no se hace Simplemente eso No va con las reglas De lo que es una persona Que hace las cosas De corazón Y eso Todo el mundo aquí Lo sabe ¿Me entiendes? Y el hecho De que tú Ay Has ido a par de veces Y que está bien Me dieron un par de chavitos Y me ayudaron Pero ¿Y qué pasa Con mi paz mental? ¿Qué pasa con mi Con mi Daño psicológico? ¿Quién carajo Arregla eso? ¿Quién me dice a mí Que yo mañana Me voy a levantar bien Pensando positivo Sobre mi carrera? ¿Me entiendes? Simplemente no se puede Porque es que Más jodido De una manera tal Que yo O sea Un día estoy con mis cuentas Y con mis redes sociales Y mañana simplemente Me levanto sin ella ¿Me entiendes? Y no sé ¿Qué carajo está pasando? Y nada Etiquete a medio mundo En verdad Yo no lo estoy diciendo Con todo esto Que estoy desmotivada En cuestión de que Yo pienso que mi carrera Se va a acabar Yo sé que estas son Altas y bajas ¿Me entiendes? Pero duele con cojones Yo siempre Le pido a Dios ¿Me entiendes? Que me dé fuerza Que me dé más fuerza Cada día Para yo levantarme Y callar boca Porque están tratando Mira Se lo juro Que están tratando Como de lugar De quitarme el sueño De que yo me quite Para el carajo De que yo El brazo a torcer Y en verdad Eso no va a pasar Porque las personas Que juegan así Con los sueños tuyos Tú no Tú no puedes Darle nada positivo A ellos Simplemente No te va a salir Y nada Mi gente Saben que los amo Como yo siempre digo Este es de aquí Para arriba Me cueste Lo que me cueste El que me conoce Cero sabe Lo mucho que yo Me jodio Lo mucho que yo He subido Videito O sea Videito por aquí Videito por allá Con tal De que esta mierda Se dé Y lo voy a seguir haciendo Simplemente pues Los que son Míos de corazón No Simplemente No me dejen sola Simplemente No me dejen sola Y No pierdan la fe en mí Porque yo sé Que sea mañana O sea De que un año Yo voy a salir de esto De verdad que sí Muy triste Y muy lamentable Lo que nos está contando Esta preciosa chica Y tengo que decírtelo así Porque es bien triste Esta chica está Luchando por sus sueños Apostando por sus sueños Poniendo sus sueños Por delante De un sinfín de prioridades Para que ahora llegue un hombre Y no la trate como debe Para que ahora llegue un hombre Y no la maneje como debe Para que ahora llegue un hombre Y la tranque Que es la realidad Que es lo que está pasando Además Con advertencia de por medio Diciendo que si dice algo Tal cual Demanda Yo tengo que decirte Que a mí en el pasado Wise de Golpen También me dijo Que me iba a demandar Y al final No se dio En el pasado Wise de Golpen Dijo que iba a demandar A otras tantas personas Que estuvieron hablando En exclusiva Para acá Para el canal Y tampoco se dio Y bueno Yo quiero preguntarte Que tú piensas sobre esto Yo quiero decirle a Wise Si está viendo esto Wise Tú eres una persona La cual Dame un segundo Tú eres una persona La cual tú estás En la iglesia Yo te tengo que recordar A ti públicamente Porque me haces Que haga las cosas Públicamente Porque los días Es tan fácil Como escribirme Por Instagram No que me tienes bloqueado Y eso es cosas De cobarde Tengo que recordarte Públicamente Que tú en el pasado Me mandaste A un abogado A mandarme Una supuesta demanda Que me estabas poniendo La gente sabe Que ese abogado Es Nada más Y nada menos Que un compañero Tuyo De la iglesia O sea Si tú Y tu compañero De iglesia Están permitiendo Trancarle La vida A diferentes chamaquitos Y chamaquitas Te pregunto Porque Si tú le coges un dinero A alguien Wise Si tú le coges un dinero A alguien Y tú le dices Te voy a grabar Y voy a sacar Un disco contigo Y luego Tú no lo cumples Y has cogido ese dinero Y no lo has devuelto Eso se llama estafa Y si tu abogado Cuando alguien Habla sobre esto Lo amenaza Con demandarle Eso se llama Que es cómplice De estafa Y si a eso Le sumamos Que los dos Están en la iglesia Eso se llama Hipócritas Cobardes Que se esconden Detrás del nombre De Dios Para hacer sus Maldadas Y sus puercadas Y perdóname Que te lo diga así Pero a mí se me rompe El alma De ver una chica Que está intentando Salir adelante Poniendo su chavo Su esfuerzo Su tiempo Sus ganas Todo Para que ahora Llegue un listo Llamado Wise the gold paint Y ahora Haga su gestión Y su diligencia A su manera Y Tranque O engavete A esta chica Que quizás Tiene un futuro Espléndido Por delante Yo la he escuchado Cantar Y tiene mucho talento Pero esta persona Por su egoísmo Prefiere Anteponer Sus prioridades Antes que darle A los demás Lo que le están pagando Y supuestamente Lo que le pertenece No tengo demasiados detalles De la situación de Olivet Pero si te puedo decir Que me he puesto en contacto Con ella En exclusiva Con ella Perdón He estado hablando con ella Y me voy a reservar Lo que he hablado con ella Pero muy probablemente Vengamos con mucho más detalle En el futuro Así que suscríbete Comparte Y darle like A este vídeo Hasta aquí el contenido Que tenía preparado Para ti de momento Esto es para que tú veas Lo que está pasando Venimos a profundizar En estos días Y si es posible Con un testimonio En exclusiva E incluso con alguna sorpresa No te pierdas Lo que te traigo en el futuro Suscríbete Dale like Comparte Etcétera Guays Óyeme atentamente En el pasado Hice una lista De reproducción Sobre ti La cual hoy día Sigue vigente Y este vídeo Se le va a añadir Yo sé que tú Vas a estar viendo esto Yo lo sé Por eso quiero decirte Estás en la iglesia Te da golpes de pecho Dándote de que eres Un ejemplo de papá Un ejemplo de hombre De superación Etcétera No hagas las cosas mal Sabes que has hecho Las cosas mal En el pasado Una cosa es el pasado Hoy día es hoy día Hay una fila de personas Detrás tuyas Reclamándote un dinero Hay una fila de personas Detrás tuyas Las cuales te han puesto demanda Hay una fila de personas Detrás tuyas Las cuales hablan Mal De ti ¿Hasta cuándo? Yo entiendo Que tú tengas tus necesidades Y tengas que comer Pero también te digo Ponte a trabajar No engañes a la gente Engañar a la gente No es un trabajo No engañes a la gente Y si tienes algo que decirme Me desbloqueas Y me tiras por Instagram Que me tienes bloqueado Por cobarde Y tú lo sabes Porque en su día Te escribí Y te dije Wais Me está tirando fulano Y setano Me están diciendo Una cosa Sobre este negocio Que no salió contigo ¿Qué pasa? Y cogiste pa 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 Y me bloqueaste No hagan negocios Con Wais De Gold Pen No hagan negocios Con este hombre No es serio Les engaña Se queda con su dinero No les cumple Sus sueños No tiene palabra Y no lo digo yo Lo dicen Un sinfín en personas Si no me crees La lista de reproducción Te la he dejado aquí Así que ve a verlo Y vas a descubrir testimonios De personas serias No te estoy hablando De fulano Setano Una persona que quería Meterse al mundo artístico Que también Pero hay también Testimonios de personas serias Con más de un millón De seguidores Ahí te lo dejo Y personas respetadas Y personas Con una trayectoria Las cuales se han cruzado Con Wais De golpeen Han perdido un dinero Y han tenido problemas ¿De acuerdo? Me voy ya Que me enervo Te me cuidas Bendiciones y éxitos Wais No hagas las cosas mal Tú lees la Biblia Tú lees la Biblia Tú sabes lo que está bien Y lo que está mal Y lo que te dicen en la iglesia No sea hipócrita No sea hipócrita Comparte el video Like y suscríbete Te me cuidas Bendiciones y éxitos Es un placer presentarte Prendasdelgénero.com La mejor tienda online De prendas De joyas De anillos De cubanas De relojes Todo lo que tú quieras De joyería Prendasdelgénero.com Lo tiene para ti Y además de eso Lo tiene hasta con un 70% De rebaja Tienen unos precios Totalmente increíbles Totalmente incomparables Es la mejor tienda online De prendas Haz tu pedido online Ya que envían al mundo entero Tienen unas joyas De una increíble calidad A un precio Que no vas a encontrar En ningún otro sitio Prendasdelgénero.com ¿Quieres lucir como tu artista favorito O aún mejor? En Prendasdelgénero.com Tienes lo que necesitas para ello Así que no olvides Hacer tu pedido hoy mismo Tienes todo lo que necesitas Abajo en la descripción